FANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANF de puro corazón fam 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 97 ni de argentinos, ni de bellezas charadas, de chorCharlola con naturaleza paragual de chicas de las rosas el bomboso chape amenación y siempre la второй sesión la cabeza de mal y al nuevo pollo el canto hecho mosquitos amor y rubio ¡Aquí es de Peter! ¡Chimuches Pedrino! ¡Torito Marquitos Chinita! ¡Chimpileño! ¡Cabezas de Tequera! ¡Para el monbo Muchote! ¡Heredero y Pedro Paca! ¡Pistolina! ¡Mi compadre Mario Mario Jr! ¡Dos amor pequeños! ¡Michel! ¡Y la bella Bibonita! ¡Amor, amor, amor! ¡La maná, mi amor y la bella buena! ¡Para que una solita solita! ¡Y mis amores! ¡Nake! ¡Y Pani y Dapalicio! ¡Naxe, chapacos, canines! ¡Los bellos chinos, amores chinos! ¡Alexito Yachi! ¡Aña Sabroso! ¡Nili Mondragón! ¡Y el Nesker! ¡Bemí nosotros super sóticos! ¡De Lomas Aní! ¡Y el Pepe! ¡Para Marte, Roma y Crisias! ¡Famoso gitano! ¡Enrique Sabanero! ¡Cuantado! ¡Altaxia Lobeva de Momospa! ¡Y que venga el Chabón! ¡Y se fue! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Pasadio! ¡Bolo! 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 ¡Se fue! ¡Para Loma y Sabadita! ¡Qué venga el cerro! ¡San Mabrito! ¡Selta! ¡Oga la Maldita! ¡Venite! ¡Bolo! ¡Y yo le digo que se vuelve a morir los dos! ¡Sama China te adivino acá! La chica es amor, el diobas La valla, la que no se la valla, Ketra Atencia, Pania Polo, Polo Se fue Queen y Huepa Polo, con el chamaco rebelde Polo, el nálico inalcanzable Oso, mi viejo Polo, el barrio Pania, 9-7 Y Princess J, Pequeña Polo, la chica es Polo, sabrosa Sabo Se fue Para que se la cuerdas Porque con sorrita, sorrita Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, 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 pan Y que vayan a la cabina Que se ve gordito Como, como Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, pan, pan Se los juro que sí En esta Y en todas las vidas Me los llevo Siempre Pero siempre En mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!